Vamos a limpiarle la pecera que ya está extremadamente sucia le vamos a más bien limpiar el puro filtro así que vamos a empezar primero pues por desconectar la fuente de poder que vendría siendo la bomba de aquí y vamos a botar la tapa para que vean lo sucio que está el filtro así que nos lo vamos a llevar a limpiar ¿Vienes que te puedes dar toda? Vamos a tener que invertir todo dentro de la coveta ¡Ah! ¡Fuck! ¡Un chingo de mierda! Entonces vean Y toda esa agua ahorita la tenemos que este vamos a tener que exprimir las esponjas y vamos a limpiarlas y ahorita les voy a enseñar como como queda el filtro Entonces ya este no hemos desvaciado el agua pues solo es cosa de empezar a enjuagar las esponjas y todo el rollo por ejemplo esta bolsa contiene carbón activado y ciolita el carbón activado neutraliza al ión amonio que es producido por la orina de los animales bueno la urea de los reptiles y la ciolita pues también realiza el mismo propósito y las esponjas son las que hacen el paro para este controlar las partículas más grandes de excremento y de restos de comida que no se comen entonces ahorita es necesario irlo limpiando todo primero de manera manual y ahorita vamos a darles una segunda enjuagada para que queden bien limpios gente entonces ya el resto de la agua sucia pues se tiene que se tiene que deshacer se tenemos que deshacer de ella ¿no? a veces esta agua la ocupo para regar plantas porque como tiene mucho nitrógeno bueno las formas reducidas de nitrógeno puede ser muy beneficioso para las plantas entonces ya este va a venir la segunda enjuagada volvemos a meter todo y vamos a tallar todas las esponjas de manera manual para que se les retire la la calandria gente ay pinche paletería de helados chalquenses pinches helados rasios pero bueno aquí se ve que tiene que dar una desodorizada una buena limpiada igual a todo este material fitante que se lo cambio cada 6 meses junto con el basalto sobre todo es para despegarle la calandria que luego se queda ahí vertida gente entonces gente la primera capa pues va puro basalto el basalto ayuda a separar las últimas partículas que no llega a filtrar las esponjas es el orden y después viene vienen las esponjas se ponen hasta el fondo gente para que para que no estorbe primero más bien primero va la bolsa de carbón activado y siolita ellos ya es la última etapa de infiltrado después vienen lo que son las las esponjas gente y pues ya por último sigue lo que vendría siendo una capa de tracente para aplastar todas las esponjas así que se llegue a contener lo más que se pueda de esta forma entonces ahorita vamos a seguir con lo siguiente entonces vean gente como se restaura el flujo y ya sale con pura con pura agua limpia y si se llega a exceder la capacidad de caudal aquí está el desagüe que se conecta directo aquí entonces ya nunca se bota por encima pero ahí vean vean la velocidad con la que filtra rápido se absorbe pero falta un detallito más pero vamos por oh que su puta madre pinche tripié de mierda perdón gente algo que tampoco muchos no mencionan es que se les tiene que dar este un respectivo mantenimiento a las bombas porque vean se llena todo de calandria entonces hay que darle mantenimiento sobre todo a la propela vean como se llena de mierda esto entonces ahorita se le va a proceder a hacer una una enjuagadita para dejarla totalmente funcional y también se tiene que purgar la manguera así que vamos a proceder con ello bueno gente y esto es algo que les quiero mostrar es necesario hacer el purgado de de la manguera vean vean toda la mierda que saca esto y todas esas son algas entonces este el problema está en que cuando la bomba quiere funcionar pues se tiene que deshacer de todo bueno tiene que lidiar con ese excedente de algas que repercuten bastante sobre todo en la potencia en la potencia de la bomba entonces vean se le tiene que purgar para que se libere todo ese excedente gente bastante 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 mierda y se tiene que hacer siempre por los dos lados ahí va de nuevo hijo de su pinche madre sale un montón de mierda pero eso le va a permitir a la propela adquirir mayor potencia y tener un mejor caudal gente así que nunca olviden purgar las mangueras de sus filtros o sea gente vean la cantidad de mierda que está saliendo o sea vean vean es un chingo de mierda o sea es demasiada demasiada mierda en la que se le sale al pobre filtro gente yo no sé la verdad como es que la manguerita puede acumular tanto excremento pero bueno gente creo que ya se salió todo el todo el excedente así que vamos a proceder a la instalación bien gente pues ya puesta la bomba vamos a proceder a iniciar el sistema obviamente hay que realizar una purga de aire para que la bomba pueda funcionar de manera correcta vamos a desenchupar eso lo recomiendo mucho estos reguladores porque cualquier descarga ya no se te joden tus filtros ni tus bombas entonces vamos a proceder a prenderlo y vean con cuanta presión sale así que vean el caudal gente y esperemos que en un par de minutos toda esta agua quede completamente cristalina y vamos a aprovechar a realizarle un mantenimiento de cristal con esta esponjilla gente y pues ya nada más es cosa de irle enjuagando el cristal a mi me costó 40 pesos esperemos para que vean gente la facilidad de este sistema o sea en vez de sacar toda la la mendiga agua es cosa de limpiar este filtro y es cosa de nada así que vamos a proceder a limpiarlo y ahorita les muestro como queda el resultado final bueno gente siempre que se hacen mantenimiento se aprovecha para revisar la salud de nuestros ejemplares y ahorita vamos a sacar a The Big One a una tres gromos de unos dos añitos gente está chiquita todavía pero puede llegar a alcanzar más de 40 centímetros ahorita estará viviendo unos 16 17 centímetros es un macho gente como firmadón por la cola vamos a mostrar las siguientes esta es una hembra igual de tres lomos ya estará midiendo sus 14 centímetros de largo entonces vamos con las de esta gente es una Quirnos Ternon Hirtipes vean cuánto ha crecido donde ya no llegan las algas pues vean vean todo lo del caparazón nuevo gente esta tortuga ya está midiendo sus 16 centímetros vamos a con la silla bien gente aquí tenemos a la joyita de la casa una Quirnos Ternon Integrum Totis ya también tiene sus señales una hembra son tortugas de de donación gente pero ya anda la buena Totis prosigamos prosigamos y bueno gente me faltaría el marcho de hirtipes pero está ahí atrás no ha querido salir aún pero bueno esa sería la tilapia y acá arriba tenemos unas mapillas así que esperamos alcanzar en un par de minutos la calidad de esta agua y aquí abajo están las consentidas las tortugas lagarto que ahorita han de estar jetoncillas van a requerir su cambio de filtro porque él ya está cayendo muy bajo el caudal del agua pero bueno gente esa sería la limpieza general de lo que tengo que hacer con todos mis tanques entonces sepa que echen un de hecho vean como ya se está aclarando el agua a como estaba antes muchísimo mejor así que gente saludazos y si les gusta no olviden dar like y suscribirse para más contenido que falta el video del filtro de fuente y ahorita vamos a subir un short así que saludazos no olviden